TIPOS DE BAILADORES DE REGGAETON Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo to' To'a, baila en to'a, bebe en to'a, fuma en to'a Dime si conmigo quieras en travesura Está bien dura, no me puedo Es un camuflaje, usa su disfraz Pa' conden lo que en verdad no conocen de ella Es un camuflaje, no me importa Pa' tener lo que quiere si es volante Donde, que andaba buscando y donde que te escondes Ya que estamos juntos vamos a armar un desorden Hay más monito abajo que se siente el orden Tú y yo, bailándose vos, el amor con ropa Es como andar en el mar navegando a ser Eres una fantasma y no me hagas RACADA, 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 esta noche quiero hacerle RACADA, RACADA, si se me juega voy a RACADA, 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 R ¡Suscríbete!